Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Eso va a ser! 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 ¡Eso va a ser para ahora con los 2 vapores! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! Oh, ¿qué? ¿Dónde está bien? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad.